¡Aplausos! 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 ¡Que no nos digan de nadie! ¡Quédense de vídeo, pero... ¡Aplausos! Camas, cata, calma... Jamás mal, yo que sé, no oigo... Ponemos intensidadores, que se mueven los pelos, como niños, tuve alma... Te llevo dentro Te llevo dentro Mi sentido Yo no entiendo Que es que contigo yo muero Que no nos fijan en la idea Cerca del pido que espero Mi sentido Yo no entiendo Que es que contigo yo muero Que no nos fijan en la idea Cerca del pido que espero Paso río Paso fuerte Cuatro es terrible Y todo esto Solo rico Chances Negativo Corazón Ahora Positiva 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 Que es que contigo yo muero Conocente Que es que contigo yo muero Que no nos fijan en la idea Cerca del pido que espero Que no nos fijan en la idea Cerca del pido que espero ¡Gracias!